en la que los indios decían que había mucho oro. En su reconocimiento de la costa norte de Cuba y la española, el encuentro más afortunado que Colón tuvo en estas islas fue con el cacique Huacanagarí, de la región cercana a Puerto Real. Se visitaban amigablemente tanto en las naves como en los poblados indígenas. Después de una de estas visitas del cacique y su gente a la Santa María, la nave encalló en un arrecife la noche del 25 de diciembre de 1492. La amistosa actitud de Huacanagarí y su pueblo, ante el desastre, hizo pensar a Colón que el infortunado accidente podría haber sido una señal del cielo para que fundara en aquella costa un poblado de españoles. Ordenó construir una improvisada fortaleza que bautizó con el nombre de Fortín de la Navidad, bajo el mando de Diego de Arana. Reducido a una sola nave, La Niña, navegó Colón hacia el este, de vuelta a España, para dar cuenta de su descubrimiento. Se topó con Martín Alonso Pinzón, que regresaba de hacer una exploración a Baneque y de reconocer la costa del extremo oeste del español. Este acto de indisciplina, en que Pinzón se adelantaba a Colón, dado como consecuencia, el que probablemente fue Martín Alonso Pinzón, el primero europeo en descubrir la isla de Puerto Rico. En nuestros tiempos, el primero en señalar la posibilidad de que Baneque fuera a Puerto Rico, lo fue el poeta y ensayista Luis Lloren Torres. Más recientemente, el profesor Adam Zasdi, de la Universidad de Puerto Rico, avala nuevos argumentos a esa posibilidad. El retorno a España, remontando hasta la latitud de las Azores, para aprovechar los vientos favorables del oeste, fue plácido en el trayecto atlántico, pero no así al aproximarse a las tierras europeas. El tiempo tormentoso se paró de la niña a Martín Alonso Pinzón y sus hombres de la pinca. A duras penas escaparon el peligro para ser empujados por la tormenta contra las costas portuguesas de Lisboa. Enterado Juan II de la llegada a sus dominios de Colón y sus acompañantes, invitó al almirante a su presencia para oír de sus labios el relato del viaje. Ante el informe, el rey lusitano hizo saber a Colón que las tierras de cubierta le pertenecían por concesión papal y serían reclamadas. Reparada la niña, por orden del rey portugués, entró Colón por la rada de palos el 15 de marzo de 1493. Poco después, llegaba Martín Alonso Pinzón. Aunque Colón coincidió con Pinzón en palos, este no llegó a verlo, ya que se sustrajo al almirante por temor a que se le pidieran cuentas con sus acciones en el viaje. Va pues Colón seguidamente a Sevilla, desde donde, llamado a la corte de Barcelona, parte con su séquito de compañeros y de indios de América, y animales y objetos exóticos de las nuevas tierras. Los monarcas le reciben con honores y le confirman las capitulaciones de Santa Fe, el 28 de mayo de 1493. Juan de Portugal no había permanecido inactivo. Reclamaba que las tierras descubiertas caían dentro del ámbito que le correspondía por el Tratado de Alcazoba. Los reyes católicos, a su vez, consiguieron un breve secreto del pontífice, que se conoce como Viula Intercetera. Ante nuevas reclamaciones de Juan II, no fue hasta que se acordó el Tratado de Tordesillas, el 4 de mayo de 1494, que terminó la pugna entre Portugal y España. España quedó con él comprometida a mover la línea de demarcación a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, reconociendo la soberanía portuguesa sobre las tierras descubiertas al este de dicha línea. Los españoles ejercieron la suya en las tierras al oeste de la nueva frontera internacional. A fin de asentar prontamente el poder de Castilla en las nuevas tierras y de apresurar la ayuda a los 39 españoles que habían quedado en el fuerte de la Navidad, los reyes dispusieron que se preparase inmediatamente el segundo viaje. Enviaron a Juan Rodríguez de Fonseca, en Sevilla, a que organizara la expedición. En el segundo viaje vinieron varios personajes importantes. Juan Ponce de León, primer gobernador de Puerto Rico, Diego Colón, hermano del almirante, el benedictino Fray Bernardo Boyle, encargado de la evangelización de los indios, Antonio de Torres, quien habría de conducir la armada de regreso a España, quedándose Colón con 5 de los 17 navíos para continuar la empresa de descubrimiento y colonización, Juan de la Cosa, expedicionario cartógrafo del primer viaje, Diego Álvarez Chanca, médico de los Reyes Católicos, quien escribiera una instructiva carta a relación del viaje, así como Miguel Cuneo, genovés amigo de Colón, quien igualmente relatara sus experiencias en esa expedición, Pedro de las Casas, padre del futuro defensor de los indios, Fray Bartoné de las Casas, así como muchos otros personajes de la historia de América. En tres semanas cruzó la gran armada, el Atlántico, desde las Canarias. Y el día 3 de noviembre avistó la isla deseada, y la isla que el almirante llamó Dominica por ser domingo el día en que fue descubierta. También la isla de María Galante, a la cual se le dio ese nombre por así llamarse la nave capitán. El doctor Diego Álvarez Chanca describe el primer descenso en tierra en la isla de María Galante. Descendió el almirante de mucha gente con él, con la bandera real en las manos, a donde tomó posesión por sus altezas en forma de derecha. Expresa mi nación Álvarez Chanca a la primera visión de la verde exuberancia de la naturaleza tropical. En esta isla había tanta espesura de arboledas que era maravilla, y tanta diferencia de árboles no conocidos a nadie que era para espantar. De ellos con fruto, de ellos con flor, así que todo era verde. Otro día se reconoció de una cuarta isla que se llamó la Guadalupe, envió el almirante las lanchas a tierra, y no hallaron gente porque se habían huido a los montes. Y en la costa se encontraron algunos indios de ambos sexos, dos mancebos y seis indias, que los isleños luego que vieron las lanchas abandonaron. No había mucho que los habían robado y sacado de la isla de Boriquén. Estos pobres indios borincanos rogaron a los españoles que los llevaran a los navíos, enseñándoles las tristes reliquias de sus compañeros que los bárbaros se habían comido, asegurándoles que, como los de aquella isla eran caribes inhumanos caníbales, les era inevitable semejante suerte. En Guadalupe, la carib que habían buscado, liberaron los españoles unas veinte cautivas taínas de Boriquén y tres muchachos compatriotas. La flota se vio precisada a detenerse en esta isla más tiempo del necesario, paraguada y refrigerio, debido a que un grupo de ocho expedicionarios bajo el mando del capitán Diego Márquez se perdió en un estúpido boscaje. Antes de seguir viaje, quiso Colón cerciorarse de las noticias de la isla que le habían dado, y como relata Fernando Colón, salió a tierra y vio en algunas casas todas las cosas mencionadas. Y sobre todo mucho algodón hilado y por hilar. Al amanecer del domingo 10 de noviembre, zarpa Colón de Guadalupe, después de haber estado allí desde el lunes 4. Informaron también a Colón las taínas de Boriquén acerca de las islas hacia el sur y sobre la tierra firme, que como los de la isla española llamaban Guanín. Y fueron ellas quienes giraron al almirante por el camino de las islas hacia el norte y luego a Boriquén. Los días siguientes, descubrió el almirante consecutivamente muchas otras islas a las que dio nombre. Monserrate, La Redonda, Santa María de las Nieves, Antigua, San Cristóbal, San Bartolomeo y San Martín. Refiere Fernando Colón Aunque el almirante estuviera deseoso de conocer toda la...